La lágrima es un sentimiento para toda la vida, gracias a mi padre. Bueno, como ya nos había anunciado el señor Paco Álvarez, de este homenaje, y que ha sido muy emotivo, muy bonito, todo el mundo se ha emocionado, hemos llorado, bueno, la familia toda ha hecho una piña unida en estos momentos, y realmente queremos dar la enhorabuena a sus organizadores, a su sobrino, que ha cantado de maravilla, no ha tenido todo el tiempo con los vellos de punta, y realmente ha sido precioso. Voy a pasar la palabra a Pago para que nos haga la presentación oficial, hago enhorabuena. Gracias, Elena, muchas gracias, gracias por estar con nosotros siempre en todos nuestros actos. La verdad ha sido un acto, como ya te dije el otro día allí en vuestro estudio, que ha sido un acto precioso, y justamente lo que me decía Miguel Ángel, vamos a estar hasta la corcha, se ha llenado personal de su pueblo, porque su madre es de aquí, pues su padre y ellos son de allí, de los palacios, han venido muchos amigos suyos, familia, estamos muy abrigados, y nuestra sociedad se ha volcado todo con este homenaje, porque se lo merecía, el homenajeado se lo merecía todo el Cazares, que era un buen hombre, un buen amigo, muy entendido en flamenco, y por eso ponemos esas raíces del flamenco ahí en ese pergamino, para que sus hijos y su mujer lo tengan siempre en su casa, donde tienen que estar. Era muy reciente, no había dicho la familia, y por eso respetamos que no tengan, como decía el señor Ortega, Miguel, que no podía seguir cantando, porque realmente demasiado, con lo reciente que fue, pero realmente de verdad nos ha dejado personas que no lo conocíamos tanto, ni nada, hemos sentido también como de la familia, porque lo ha hecho tan bonito. Bueno, la verdad que, como he dicho antes, creía que iba a ser más fácil, pero hace muy poco, hace diez meses que desapareció, y me cuesta mucho trabajo mirar al público y no verlo, ¿no? Tanto a él como a otro tío mío, su hermano, que no ha podido hacer acto de presencia, porque ayer estuve hablando con él, y me decía que no estaba preparado, que no podía, y bueno, uno es profesional y tiene que hacer lo que haga, pero a veces las emociones no se pueden controlar y he tenido que parar, porque la verdad tenía muchas ganas de seguir cantando, estoy muy bien de la voz y de todo, pero solamente desde que he empezado ya estaba deseando de llorar, y la verdad, algunos canta y te agradece que llores, pero otros no puedes llorarlo. Realmente tus palabras han sido tan bonitas, tan bonitas, han sido tan de corazón y tan profundas, que no ha hecho de llorar casi todos, ¿eh, Miguel? Bueno, es que el que conoció a mi tío sabe cómo era, era un tío fantástico, maravillosa persona, ayuda al que se le pusiera por delante, y como he dicho en el comienzo, era muy mal cantador, porque no tenía cualidades, pero era un grandísimo aficionado, como me he encontrado poco a lo largo de mi carrera, y llevo ya casi 35 años metido en esto, ¿no? Cada vez que nos veíamos aprendía muchísimo de él, me corregía muchas cosas, y siempre ha llevado con orgullo que su sobrino fuera cantado, y creo que esto es muy poco, creo que se merece muchísimas cosas más, pero sobre todo agradezco a la Peña Flamenca de San Pedro, y más especialmente a mi amigo Paco Álvarez, que desde el primer momento que le propuse la historia, que por cierto fue una propuesta de mi padre, mi padre me lo pidió, como su cuñado que era, Paco no me puso ningún impedimento, al revés, me dijo la Peña es tuya, tú haz lo que tú quieras, y la verdad que he hecho lo que he querido, y le tengo mucho agradecer a este tío, que es muy grande. Qué bonito momento, bueno, el chiquitín que estaba contigo, pensaba que iba a arrancar a cantar de un momento a otro, porque también se ve que lo lleva la sangre, también su gesto, su carita, era de... Bueno, lo que pasa es que yo siempre estoy de cachondeo con él, ya se sabe con los niños el cachondeo con él, yo le dije a él que si se iba a subir conmigo a cantar, y él me decía que sí, esta mañana se ha levantado súper ilusionado, y ahora cuando estaba, pues quería subirse, y bueno, lo he subido, que haga lo que... Como conmigo hicieron mis padres, yo he hecho lo que he querido, ellos que hagan lo que quieran, si quieren ser cantados, pues bienvenidos, y lo que sea, pues hay que aceptarlo. De verdad, enhorabuena por este homenaje, también que yo sé que está organizado, junto también con la Peña, Paco ya nos lo anunciaba, y bueno, ya hemos visto el resultado, así que realmente, enhorabuena. Nosotros, la Peña, hemos hecho medianamente lo que hemos podido, y si hubiera hecho falta más, más estamos. Él lo sabe. Y bueno, y le digo aquí, ante las cámaras, que pronto estará en un Festival San Pedro, porque se lo merece. Es nuestro niño, desde que era pequeñito, ha venido varias veces, pero no ha venido tantas como tenía que haber venido. Pero también le digo a nuestro Miguel, que tenemos igual que tantos amigos, que tenemos locura porque vengan, y que estén más tiempo con nosotros, pero yo sabes como lo que cuesta hacer un recital, y luego con él tengo que decir que me pasa como con la mayoría. Miguel, hay esto, y dice, pues ya voy para allá, no pasa nada, y se viene con nosotros, con los dos cerrados. Muchas gracias, Elena. Gracias, Televisión San Pedro, gracias, Miguel Ángel. Esperemos medianamente que ha salido como pensábamos, no nos ponemos ni más altos ni más bajos, pero sabía que iba a haber lágrimas por parte de todos los amigos. Él se lo merecía a todos. Al cabo de una foto que estaba en tarto, como cuando estábamos de copa, y estábamos charlando de cante y de flamenco. Y esta es nuestra casa, esta es nuestra escuela, y nuestra virtud es que estamos aquí después de 33 años. Gracias, Paco. Gracias a ustedes. Gracias.